El Lucerito Mañanero El Lucerito Mañanero Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El Lucerito Mañanero ilumina mi sendero El Lucerito Mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus caballos son de oro y el peinero de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando y tendrá el romero, los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando con un poquito de rabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Noche de paz, noche de amor En todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión. Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Noche de paz y despedida por ver a Dios nacer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , 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 y, 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 Gracias por ver el video 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 Porque Gracias por ver el video 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 алalala Cuánta falta hace una sonrisa De un mundo lleno de maldad La gente se ha vuelto inhumana Y es el hijo de la sorpresa y la amistad Se celebra en todos los hogares El nacimiento del niño Jesús Y él con su sonrisa nos enseñó Que no se mire pero no es felicidad Todos a sonreír, todos vamos a cantar Que hoy en la fe buena ya llegó la navidad Todos a sonreír, todos vamos a cantar El que no sonríe nos tendrá felicidad Todos a sonreír, todos vamos a cantar Que hoy en la fe buena ya llegó la navidad Todos a sonreír, todos vamos a cantar El que no sonríe nos tendrá felicidad Todos a sonreír, todos vamos a cantar Que hoy en la fe buena ya llegó la navidad Todos a sonreír, todos vamos a cantar El que no sonríe nos tendrá felicidad Soy un pobre pastorcito en camino hacia Belén Hoy buscando que ha nacido Dios con nosotros Manuel Hoy buscando que ha nacido Dios con nosotros Manuel Caminando camina ligero No te canses no de caminar Que te esperan José y María con el niño en el portal Que te esperan José y María con el niño en el portal Aunque soy pobre le llevo un blanquísimo bello Para que le haga a su madre un pellico de pastor Para que le haga a su madre un pellico de pastor Caminando camina ligero No te canses no de caminar Que te esperan José y María con el niño en el portal Que te esperan José y María con el niño en el portal Guardadito aquí en el pecho Yo le llevo el mejor dos Al niñito que ha nacido le llevo mi corazón Al niñito que ha nacido le llevo mi corazón Caminando camina ligero No te canses no de caminar Que te esperan José y María con el niño en el portal Que te esperan José y María con el niño en el portal Sarandam, 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 sarandillo, sarandillo, sarandam Yo quiero, yo quiero, yo quiero ver a ese niño que ha nacido en un portal Te ha nacido en un portal Al niño recién nacido Bom, 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 bom Bogone trae en un ‫ Yo soy chico y nada tengo, le entrego mi corazón. Sarandán, sarandán, sarandío, sarandío, sarandán. Yo quiero, yo quiero ver a ese niño que ha nacido en un portán. Que ha nacido en un portán. Los pastores en Belén, daban saltos de contento. ¡Bom, bom, bom, bom! Al ver que los angelillos tocaban los instrumentos. Sarandán, sarandán, sarandío, sarandío, sarandán. Yo quiero, yo quiero ver a ese niño que ha nacido en un portán. Que ha nacido en un portán. Pastores a Belén, damos con alegría a ver a nuestro bien. Al hijo de María, allí, 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 nos espera Jesús. Allí, allí, conmigo en los otros. Queremos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. Queremos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. El Manuel, el Manuel. También le quiero dar un pito y un callado con que ha de redimir a su rebaño amado allí. Allí, allí, nos espera Jesús. Allí, allí, conmigo en los otros. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. El Manuel, el Manuel. Llevemos al portal la música y la danza. Llevemos al portal, lleguemos sin tardanza allí. Allí, 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 nos espera Jesús. Allí, allí, conmigo en los otros. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. El Manuel, el Manuel. Yo le llevo a mi bien, leche, queso y piñones. Y también un panal de ricos requesones allí. Allí, allí, nos espera Jesús. Allí, allí, conmigo en los otros. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. El Manuel, el Manuel. La Virgen bajó al alabar, sus blancas manos al río. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. y miel, un nuestro bono. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel. Ver y hacerlo mal Ríete niño, no llores más Que a mí me aplica el verte llorar Ríete niño, no llores más Que a mí me aplica el verte llorar Ay sí, 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 el verte llorar Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que esta noche nace el niño En el portal de Belén Esta noche nace el niño Yo no tengo que llevarle Le ofrezco mi corazón Que le sirva de pañales Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén La virgen está lavando Con un trozo con un trozo de jabón Se me han hincado las manos Manos de mi corazón Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que esta noche nace el niño En el portal de Belén Tienes unos ojos, niño Que con solo mirar matan Pero con tal que me miren Mátame, niño, del alma Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que esta noche nace el niño En el portal de Belén Desde el alto cielo El Hijo de Dios Desde el alto cielo El Hijo de Dios A esta baja tierra Vino por mi amor A esta baja tierra Vino por mi amor Tendido en las paja Del frío al temblar Tendido en las paja Del frío al temblar Tendido en las paja Yo no aderes Pero de qué modo Le consolaré Aún dándole el alma Nada le daré Aún dándole el alma Nada le daré Hijo de la Virgen, mi Rey y mi Dios. Hijo de la Virgen, mi Rey y mi Dios. Si me ven, si me ven, voy camino a Mebelé. Tuki, 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 apunarte mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 apunarte mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tuki-tuki-tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Voy camino de Belén Gracias. 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 Gracias.